Siento mucho lo que acaba de pasar, señor Graham. Me disculpó George, visiblemente molesto. No se preocupe, George. Dejó tardándole una palmada en el hombro. Ahora volvamos al salón antes de que la señorita Andri se pregunte qué pasó con nosotros. ¿Puedo contar con su discreción? No me gustaría que se enterara de esto. Absolutamente, señor. Tan sosegado como había permanecido durante toda la escena con Neil, la realidad era que su pecho estaba tan caldeado como un caldero hirviente. La idea de que Neil Ligon pudiera haberse aprovechado de la inocencia de Candy e hizo que su ira llegara hasta el cielo. De hecho, por un breve momento, casi habría caído en las mentiras de Neil, pero había reaccionado justo a tiempo para mantener su conducta imperturbable. Fuera lo que fuera que había sucedido o no, iba a darle a Ligon la satisfacción de pensar que había tenido éxito hiriéndolo al final y había tenido a él el as para ganar la partida. Sin embargo, aún estaba furioso mientras caminaba hacia el salón de baile. A su regreso, las parejas bailaban de nuevo. Esta vez, a pesar de la desaprobación de las ancianas damas, estaban tocando un tango muy conocido. Rávidamente, Dernes barrió con la mirada a la pista de baile para encontrar a Candy hasta que finalmente localizó su dorada cabellera tras el hombro de un hombre castaño de inmediatamente pudo reconocer como Archibald Carwell. El termómetro de su tolerancia superó sus límites. Ver a Candy bailar con otro hombre nunca fue su visita una vista favorita, pero aún así lo podía soportar. Sabía que era de esperarse de una dama comprometida bailaría con una o dos piezas con alguien, además de su prometido, durante una fiesta. Pero un tango, en el que los bailarines prácticamente tenían que entrelazar sus piernas, estaba fuera de discusión. Demasiado enojado por su encuentro reciente con Neil, el joven no dudó en acercarse a la pareja. —Candy, ¿puedo hablar contigo? Interrumpió Dernes con tono serio. —¿No aprendiste a esperar tu turno cuando una dama está bailando con alguien más? Preguntó Archibald, evidentemente molesto mientras detenía el baile. —¿Puedes esperar un par de minutos, Terry? Preguntó Candy un poco nerviosa al observar las miradas hostiles entre los dos hombres. —No. —No puede. —Necesito hablar contigo sobre un asunto urgente. Insistió él inventando irracionalmente la primera excusa que pudo pensar para apurarla a salir del salón de baile. —Viendo que otras parejas empezaban a notar la extraña escena, Candy se disculpó con Archie, que hizo lo posible por mantenerse civilizado por el bien de ella, y abandonó la habitación, siguiendo a Dernes. Caminaron a través de los pasillos hasta que llegaron a la oficina de Albert. Candy, que permanecía extrañamente callada, entró a la habitación esperando que Dernes tuviera una buena excusa para arrastrarla fuera de la fiesta de una manera tan grotesca, tan grosera, y ya esperó hasta que la puerta estuvo cerrada para hablar. —¿Podrías explicarme qué es tan urgente para sacarme a la mitad del baile? —preguntó ella. —¿Hay algún problema con tu madre? —No. —Ella está perfectamente bien. —Te envía saludos. —contestó Dernes fríamente, aún incapaz de recobrar la compostura. —¿Entonces de qué se trata? —demandó ella sintiendo cómo su temperamento se elevaba. La evidente ira en su voz solo sirvió para desencadenar la dura reacción de Dernes. —¿Crees que puedes bailar tanto con cualquier hombre que desees? Escupió furioso. Los ojos de Candy se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cuál era su problema? ¿Celos otra vez? Pensó que era demasiado para soportarlo. —¿De qué estás hablando? Estaba bailando con mi primo Archie. —Él no es cualquier hombre. Contestó enojada. —Sabemos bien que él no es tu primo en realidad. No te hace mucho tiempo estaba muy enamorado de ti. Así que creo que debería estar cuidando a su esposa en lugar de presumir sus gentiles modales contigo en un baile muy arriesgado para mi gusto. —Y por lo que hace a ti, Candy, si alguna vez vas a bailar tango, lo harás conmigo y eso es todo. Fue el final de la resistencia de Candy. Por mucho que amara a Terrence, no era mujer que permitiera a alguien, ni siquiera a él, decirle qué hacer. —Debes estar loco, Terrence —gritó ella y esta vez él vaciló ante sus explosivas palabras. —Puede ser difícil para ti entender, afortunado como eres, de tener un padre y una madre, que para esta huérfana, Albert, Archie y Annie son mi familia, incluso si su sangre no corre por mis venas, así que Archie es mi primo. Ya sea te guste o no, e incluso cuando me case contigo, eso no cambiará. Cuando yo me case contigo, eso no cambiará. Cuando yo lo quiera, bailaré con mi primo tanto como me venga en gana. Seré tu esposa, no tu esclava. Ante esas últimas palabras, la joven salió de la habitación dejando muy enojado a su prometido. El resto de la velada no transcurrió suavemente, la pareja había regresado por separado, y Terrence se había disculpado para retirarse incluso antes de que empezara el año nuevo. Candy, al ser la hija del anfitrión, tenía que darse incluso a pesar de sus deseos hasta que todo el entusiasmo posterior al que el reloj diera la medianoche hubiera pasado. Albert supo que algo fuera de lugar había pasado entre la pareja. Sin embargo, sabiendo que los dos eran un par de gatos salvajes, sabía que serían inevitables un buen número de peleas entre ellos, ya que estaba más allá de su alcance hacer algo acerca de esto. Solo lo dejó fluir. —Esos dos pequeños son como dos gatos salvajes. —Dios mío, es mejor que yo los deje porque ellos son impresionantes —dijo Albert. Mientras Albert disfrutaba de su velada como correspondía a su naturaleza optimista, Terrence estaba arriba paseando por la habitación con humor muy distinto a la tranquilidad socrática de Albert. El actor repasó los acontecimientos de la noche y, aún demasiado enojado para reconocer sus faltas, mató los últimos minutos del año y recibió al año nuevo rumiando e hirviendo en cólera. Bajo la fiesta siguió mucho después de la medianoche. No fue sino hasta pasadas las tres de la mañana que el silencio comenzó a reinar en la mansión, como si la calma de la hora tuviera una clase de efecto calmante. El temperamento de Terrence lentamente cedió fue entonces cuando se dio cuenta que al final había permitido que los comentarios maliciosos de Neil lo enfurecieran y lo hicieran perder el control con la persona que menos merecía su furia. —Soy tan imbécil —se dijo en voz alta, frotando nerviosamente su frente. Aún me cuestionó su voluntad de casarse conmigo —continó pensando e instalando en su costumbrado ánimo de autodestrucción. De pronto, un breve pensamiento lo asaltó. —¿Y si ella lo está reconsiderando? —No podría ser ella, me amas o no. ¿Pero qué mujer quisiera vivir el resto de su vida con un psicópata celoso como yo? Esta última idea lo hizo entrar en pánico. Dijo, dejó el sillón en el que había estado sentado la última hora y empezó de nuevo a pasear nerviosamente por la habitación. Aterrado, vio el reloj sobre la chimenea. Eran las tres y cuarto, la fiesta finalmente había terminado. ¿Estaría despierta aún? Dudó por unos minutos más. Por un instante pensó que sería mucho más sabio esperar a la mañana. Tal vez si dormía unas cuantas horas estuviera mucho más calmada y abierta a recibir sus disculpas. Pero entonces temió que pudiera estar despierta tomando la decisión de romper el compromiso. Si esperaba hasta mañana, podría ser demasiado tarde después de todo. Cuando ella había roto con él en New York, solo le había llevado unos minutos decidirse. Sabía que una vez se fijaba en algo, su resolución podría ser inamovible. Como se había metido en ese predicamento, Terrence dio sus propias agallas. No importando la edad que tuviera cuando se trataba de Candy, aún era un tonto miserable y incapaz de controlar sus emociones. Finalmente salió de su habitación y caminó en dirección a la recámara de ella, dudando si se atrevería a llamar a la puerta cuando llegó. Se detuvo un segundo. Terrence suspiró profundamente mientras recargaba la frente y ambas manos en su puerta. Me muero por hablar contigo, mi amor. Le llamó a sus pensamientos. Sin embargo, ya que no se veía la luz por debajo de la puerta, supuso que ya estaba dormida, no estaba tan egoísta como para despertarla. Estaba reuniendo el coraje para regresar a la habitación, para esperar el amanecer. Cuando claramente escuchó a un sollozo entrecortado desde su habitación, ella estaba llorando. ¿Candy? La llamó tocando suavemente. Los sollozos disminuyeron y siguió en total silencio. ¿Candy, por favor, abre? Necesito hablar contigo. Ruego de nuevo a un sin respuesta. Estaba a punto de regresar a su habitación cuando escuchó que la cerradura se abría bajo la luz de... La bajo la luz tenue del pasillo. Apenas pudo distinguir que sus risos rubios se volvían casi cubrizos con la oscuridad. Ella había abierto la puerta solo un par de centímetros sin decir palabra. Candy, la llamó de nuevo. Su voz convirtiéndose en una súplica. Terry, no deberías estar aquí hasta ahora. Habló finalmente con voz ronca. Lo sé. Solo será un minuto, insistió él. Candy se hizo para atrás para permitirle pasar. Esperaba que en la oscuridad de la habitación, Terrence no pudiera ver que había estado llorando. Por tanto, no encendió las lámparas, pero no lo engañó. Estaba seguro de que le había escuchado sollozar e incluso cuando solo la luz de la luna proveniente de las ventanas iluminaba la recámara, sus ojos fácilmente confirmaron sus sospechas. El joven cerró la puerta atrás de él y se paró ahí, un segundo, mirándola. Lo siento. Por favor, perdóname. Candy lo miró, apretando los puños, incapaz de hacer o decir nada por un rato luchando, duro por controlar sus reacciones, eventualmente sus emociones reprimidas se golpearon en la garganta hasta que fue imposible evitar que las lágrimas rondaran de nuevo. No te lo suplico. No llores, rogó él en tono más dulce, tomándolo entre sus brazos. Incentivamente, al ver su cara entrecerrada en el saco de su frac, colocó sus dos manos alrededor de la cintura de él. Aún sollozando, la joven inhaló profundamente su aroma de madera y ámbar. Invadió su nariz y acarició su alma. También lo siento, Terry, dijo finalmente ella. Sus palabras, amortiguadas en su pecho. No deberías. Fue todo a mi culpa, contestó él recargando su barbilla en el alto de su cabeza. Pero si no hubiera reaccionado tan duramente, cállame, amor. Murmuró él disfrutando la suavidad de sus risos entre sus dedos. Solo di que me perdonas y me iré para que pueda descansar. Como respuesta sintió definitivamente, distintivamente, como ella lo estaba presionando más fuerte entre sus brazos. Sí, pero no te vayas aún, dijo Candy tímidamente. Terry se estaba paralizado. Solo unos minutos antes había temido que ella pudiera cancelar el compromiso y ahora le estaba pidiendo quedarse en su recámara. Incapaz de expresar su agradecimiento, únicamente la abrazó más cerca y ella le permitió abrazarla un poco más. Y después, sintiendo la necesidad de hablar más con él, lo tomó de la mano, llevándolo a sentarse junto a ella en el asiento de la ventana a través de los cristales, la luna derramaba su luz sobre sus caras. Siento mucho que nuestra noche de Año Nuevo haya salido tan mal. Quisiera desearte feliz Año Nuevo, dijo ella con melancolía mientras tomaba las manos de él para besarlas. Cuando sus labios tocaron su nudillo, de inmediato sintió que su mano derecha estaba hinchada. ¿Qué te pasó? Preguntó preocupada aún en la oscuridad. Era obvio que la mano de Terrence estaba lastimada. No, no es nada, contestó quitando la mano. ¿Cómo podía haber olvidado que su entrenado ojo fácilmente notaría la contusión? Terry, no me mientas. Tu mano luce como si hubieras estado golpeando las paredes, insistió ella. Ya te dije que no es nada, dijo de nuevo sin querer abrir un tema tan desagradable ahora que se acababan de reconciliar. Ni nunca, Terrence cubrió su mano hinchada con la otra. Ella lo vio de nuevo, se veía tan hermosa bajo la luz de la luna, su cara sin maquillaje y vestida solamente con una bata de seda con patrones orientales. Se acercó para besarla, pero ella desvió la cara. Confundido por su rechazo, la miró interrogante. Su intensa mirada le dijo en silencio sus condiciones para reanudar sus intimidades. Está bien, está bien. Si insistes en saberlo todo, le di a Nil un par de golpes. Admitió finalmente esperando que ella estuviera satisfecha solo con los hechos simples. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Incluso sintiéndose molesto por su insistencia, Terrence encontró cómicas sub-preguntas sucesivas y su cara atónita. Y seductor el hecho de que la bata se abriera ligeramente mientras se movía, revelando su escote. Demasiadas preguntas, contestó él. Veamos si puedo contestar una... A ver si lo puedo contestar en una sola oración. Y prométeme que te olvidará de esto después de eso. Le pegué a Nil en la cara cuando salí a tomar la llamada de mi madre porque es un maldito bastardo. Ahí lo tienes todo en pocas palabras. Si Terrence había pensado que los ojos de Candy no podían ser más grandes, le demostró lo contrario al abrirlos como platos al oír sus palabras. ¿Así nada más? Preguntó confundida. Nil debe de haber hecho o hecho algo para provocarte. Claro que lo hizo. Pero no quiero hablar de eso. Esa vez Candy entrastorró los ojos sin querer zanjar el tema, sin hacer más preguntas. Conocía a Nil desde hacía mucho. ¿Cómo para saber que no era el tipo de los que atacan físicamente? ¿A un oponente más fuerte como Terrence? No. Si Neil había provocado a Terrence al punto de que éste había recurrido a la violencia, la provocación inicial debió haber sido verbal y muy seria. Terry, ¿qué fue lo que te dijo exactamente? ¿Fue algo sobre mí? Le cuestionó realmente a cerrar su interrogatorio. Demonios. ¿Cómo puedes ser tan perspicaz a veces? Pensó frustrado. Por un momento no supo qué decir. Tenía que admitir que Ligan había clavado sus descaradas palabras justo en la diana. Basta decir que tu noche de bodas te dará cuenta de que alguien más ha estado ahí antes que tú. Después de todo tendremos algo en común, Gran Chester. Como pinchado por una espina, el hombre se puso de pie con las manos en los bolsillos. Por favor, Terry, ¿qué te dijo? insistió Candy, preparándose, parándose detrás de él y alcanzando su hombro con su mano derecha. Terry no sabía cómo Candy había sido capaz de hacerlo hablar tanto, aún así, estaba decidido a no decir más. Apesado de su decisión, la joven insistió de nuevo, convencida de que su reticencia implicaba que algo realmente grave había ocurrido esa noche. Me contó sobre la vez que te envió un mensaje pretendiendo ser yo. Repeló finalmente tras un momento de silencio dándole aún la espalda. ¿Eso? No tiene vergüenza, ni cerebro tampoco. ¿Por qué te diría algo que solo provocaría que te enojaras y lo atacaras? ¿Continúa siendo el mismo idiota? Se rió ligeramente. Terrence, que no. Si había dado cuenta que estaba reteniendo la respiración, finalmente exhaló aún. Estaba seguro que Ligan solo había estado jugando con medias verdades para torturarlo. En el fondo de su mente, la duda permanecía, tal vez. Ahora, escuchando que Candy podía ver humor en tal revelación, se sintió un poco aliviado. Si Neil le hubiera hecho algo a Candy, seguramente ella estaría afectada ante la simple mención del incidente. Aún así, y Terrence odiaba admitirlo, incluso para sí mismo tenía varias preguntas sobre ese día. Pero ya que hubiera sido un poco delicado hacerlas, permaneció en silencio. Candy comenzó a entender las duras reacciones de Terrence esa noche. A pesar de que no podía justificar su falta de autocontrol, se imaginó que el relato de Neil sobre ese acontecimiento debió haber sido lo suficientemente desagradable para ponerlo del peor humor. —¡Debí haber previsto esto! —dijo ella con una mano recargada en la cintura, con el codo hacia afuera mientras se rascaba la frente con la otra mano. —Debí haberte dicho esto antes. Seguramente exageró su relato de la historia a su conveniencia. —Creo que bastante —reflicó volteando a verla. —Bueno, debo decirte lo que realmente pasó. Concluyó mientras caminaba unos cuantos pasos lejos de la ventana. —No es necesario, Candy. Todo quedó en el pasado. Ni siquiera quería que supieras de mi incidente con Ligan. —Tal vez es parte de mi pasado. —Ya que ocurrió hace mucho tiempo, pero es algo nuevo para ti. Déjame contarte la historia. Candy se sentó en la cama deshecha, colocando cada mano al borde del colchón. Él se quedó de pie frente a ella. —Fue unos cuantos meses después de nuestra separación en primavera. Comenzó. Yo ya estaba trabajando en Clínica Feliz en Chicago. Esa tarde, cuando terminé mi turno, un hombre me estaba esperando afuera. No lo había visto nunca en mi vida, pero parecía bastante decente, así que no percibí nada fuera de lugar. Cuando se acercó a hablarme, me dijo que un caballero quería verme. Me dio tu nombre. Él bajó la vista ante su última frase, sintiéndose responsable indirectamente. Al escuchar eso, no pude pensar en nada más. Días antes, me había enterado de tus dificultades por las presiones de tu carrera y los rumores de tu problema con la bebida. Sabía que era un síntoma del dolor que estabas atravesando. Mientras más leía en los periódicos acerca de ti, más me preocupaba. Más preocupada estaba. Incluso no podía dormir por las noches. Solo pensando que estuviera sufriendo más que yo, en ese punto su voz había vuelto apasionada. Y el corazón de él encogió ante esta nueva prueba de amor constante de ella hacia él. Cuando ese hombre me dijo que eras tú el que estaba buscándome, todo lo que pude pensar fue correr hacia ti. Hubiera dado cualquier cosa por ayudarte, para asegurarme que estarías bien. Así que cuando el hombre me llevó en auto varios kilómetros lejos de Chicago, no tuve la presencia de ánimo para sospechar una traición. Darse cuenta del gran peligro había corrido por su bienestar hizo que la sangre corriera más rápido por sus venas. Finalmente llegamos a una villa a mitad de la nada. Incluso en ese momento no se levantaron mis sospechas. No fue sino hasta que entre la sala, hasta que yo entré a la sala, y apareció Neil, que me di cuenta que había caído en una trampa. Cerró la puerta atrás de mí. Estaba tan enojada conmigo misma por permitirle atraparme tan fácilmente. Hizo una pausa en ese momento sabiendo que la siguiente parte del relato no iba a ser fácil para Terrance. Entonces Neil comenzó a balbucear sin sentido acerca de lo conveniente que sería para mí si me casaba con él. No podía creer su descaro. Cuando lo rechacé por centésima vez, me amenazó con forzarme a casarme con él. La única idea que cruzaba mi mente en ese momento era salir rápido. Le ordené darme las llaves y él se negó. Se detuvo de nuevo el recuerdo de los acontecimientos que había tratado de olvidar poderosamente e hizo que los comprendiera de otra forma ahora más madura y conocedora del mundo. La horrorizó darse cuenta del peligro del que había estado. También comenzó a adivinar la clase de mentira que Neil había utilizado para hacer enojar a Terrance. —¿Qué pasó entonces, Candy? —preguntó el preocupado ante su silencio acercándose a ella. —Bueno, entonces Neil no es un caballero. Candy miró a Terrance y la expresión de terror en sus ojos azul oscuro le confirmó sus sospechas. El imbécil me abrazó tomándome por sorpresa e intentó besarme. La cara de Terrance se puso roja. Pero siempre ha sido débil y un cobarde. Incluso una mujer puede superarlo si quiere. Le arañé la cara con fuerza y lo empujé con todas mis ganas hasta que cayó. Cuando aún estaba en el piso lloriqueando, recogí la llave que se había caído del bolsillo de Neil y salí corriendo. No intentó alcanzarme. —¡Santo Dios! —gritó mientras caía de rodillas frente a ella, sus manos sosteniendo la cara casi temblando. Pensar que él podía, y todo por mi culpa. No sé qué hubiera hecho si él... Agotado por tantas emociones, en solo unas cuantas horas, incentivamente buscó sus labios y se encontraron en el beso lleno de anhelo y pasión reprimida. Desde que habían llegado a Chicago no habían tenido muchas oportunidades de gozar ese tipo de intimidad. Siempre había alguien cerca, ya fuera un familiar o un sirviente cuya presencia entrometida no les daba un respiro. Ahora, en medio de la habitación a oscura, solo se podía escuchar repetidamente el sonido de sus labios juntándose. Candy sintió que esta vez sus besos tenían un trasfondo distinto. Anteriormente, él siempre se había acercado suavemente antes de profundizar la caricia. En esta ocasión había penetrado su boca en un solo empuje hambriento. Había algo tan apasionado en la forma en el que él estaba abrazando, que ella tuvo que apoyar su peso con los codos. Sus labios ya no se acariciaban, ya no se saciaban con quedar estacionados en su boca. Y avanzaron en húmedas olas a sus mejillas y después a su cuello. Lo escuchó decir algo, pero su voz estaba amortiguada por su propia piel. Y al principio no lo pudo entender como ella no respondió. Le dijo de nuevo al oído. Dime qué pasó esa noche, rogó él. Nada sucedió a Terry. Dijo ella prácticamente jadeando por la fuerza de sus caricias. Pero te tocó, gruñó él. Y su peso la forzó a recostarse en su espalda, el cuerpo de él yaciendo encima de ella. —¿Dónde te tocó? —¿Te besó? —insistió febrilmente. —No, no. No deje que lo hiciera. Susurró ella incapaz de decir algo más. Impactada por la corriente eléctrica de los labios de él, enviaban al besar su tibia lengua, el lóbulo desnudo de la oreja en él, una inesperada caricia sensual. Antes de que cualquiera de los dos calcular la intensidad de los fuegos artificiales que estaban explotando dentro de ellos, él estaba perdido reclamándole el roce de sus cuerpos, parecido a un engranaje, soltó su bata, revelando parcialmente la suave curva de su pecho. Aún en la oscuridad las pupilas de él se dilataron ante la vista. Esos labios siguieron el camino, su sabor era seductor bajo esa nueva caricia. Parecían suaves, desesperadas, mordidas en su escote. Candino todo elmuevo esa extraña sensación muy parecida a una sacudida o espasmo en su bajo vientre, que enviaba cálidas radiaciones a través de todo el cuerpo. Intuitivamente supo que era él, sus caricias, su olor, el fuerte agarre sobre su cuerpo, lo que encendía esas reacciones que representaban la innegable prueba de que ella estaba preparando para entregarse a él. Sintió miedo ante lo desconocido, pero al mismo tiempo era incapaz de decidir coherentemente al actuar en contra. En lugar de actuar contra sus miedos, simplemente respondió acercándolo más a su cuerpo. Bajo el fuego de sus manos, que recorrían lentamente sus piernas y cadera, comprendió borrosamente que su deseo por él era más fuerte que sus reservas. Su único deseo era entregarle lo que pidiera. En la cabeza de él, el único pensamiento era poseerla. Bajo la luz de la luna que se filtraba por los cristales, de la ventana de los doce tulipanes rojos, parecían brillar. En lo profundo de los brillantes corolas, sus centros negros aterciopelados, asemejaban el ardiente carbón de una pasión largamente contenida.